En el corazón de México, entre el encanto colonial de Morelia, hay una historia que eriza la piel de sus habitantes. Bienvenidos a la historia de la Caravana de Terror, un evento organizado por los audaces Society Bikers Morelia. Al caer la tarde sobre las históricas calles de Morelia, un silencio inquietante cubre la ciudad. Pero cuando el reloj marca una hora determinada, la caravana, liderada por los valientes motociclistas, comienza su viaje sobrenatural. Las leyendas hablan de apariciones fantasmales, figuras vestidas de blanco, deambulando por las calles, buscando algo o alguien. Estas no son solo historias para asustar a los niños. Muchos afirman haber presenciado a estos fantasmas, y sus relatos son sorprendentemente similares. Pero la caravana de terror no es solo sobre lo sobrenatural. Organizada por Society Bikers Morelia, es un reflejo de la rica historia de la ciudad, entrelazada con mitos, leyendas y eventos reales que han dejado una marca indeleble en el alma de la ciudad. En la sombra de la majestuosa Catedral de la ciudad, hay un callejón en particular, donde se dice que la caravana es más activa. Los locales lo evitan, pero aquellos lo suficientemente valientes para aventurarse, guiados por los motociclistas, reportan encuentros escalofriantes. Sin embargo, entre el miedo, hay un sentido de respeto. La caravana de terror, traída a la vida por Society Bikers Morelia, sirve como un recordatorio del pasado de Morelia, sus luchas, triunfos y los espíritus que aún podrían permanecer. Al concluir nuestro viaje a través de la caravana de terror, una cosa queda clara. Morelia es una ciudad rica en historia, cultura y misterio. Y cuando la noche se profundiza y la caravana se desvanece en las sombras, guiada por el rugir de los motores de los motociclistas, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué otros secretos guarda esta ciudad? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!